Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón porque además me preguntáis muchísimo siempre por aquí o por Instagram sobre cositas sobre el pelo y sí, el vídeo de hoy es mi rutina del pelo actualizada Hace un año subí ya la que he estado utilizando en su momento que si queréis os la dejo por aquí arriba Me permito ahora puntualizar porque siempre me preguntáis o muchas veces me preguntáis que cuando digo aquí arriba nunca sale nada aquí arriba y no es que me vuelva loca o os esté engañando o es que se me olvide sino que es que esa opción, el desplegable para poder pinchar sobre el link del vídeo solamente está disponible si veis el vídeo en el ordenador Si lo veis desde la tablet, el móvil o la tele no sale ese desplegable entonces no es que me vuelva loca simplemente queda opción solamente la de YouTube en el ordenador entonces pues solamente lo veréis en ese momento pero de todas formas no os preocupéis porque yo lo dejo también en la cajita de info todo y así pues todos tenemos acceso al link de lo que yo ponga aquí arriba Bueno, antes de empezar sé que quería presentarme por si sois nuevos por el canal mi nombre es Ana y tengo además de este canal que es más de moda, belleza, lifestyle, un poquito de todo otro canal de vlogs que tengo muy abandonado lo sé, me lo habéis dicho muchísimo las que me seguís de hace tiempo y de verdad que prometo retomarlo pero no tengo tiempo y bueno, pues si os gustan ese tipo también de vídeos os dejo también por aquí arriba y en la cajita de info el link a mi canal de vlogs y nada, no me voy a enrollar más y vamos a empezar quiero contaros cuáles son los productos que estoy utilizando ahora mismo para cuidar mi cabello que me están gustando, que ya llevo un tiempo utilizándoos y además también quiero aprovechar y daros algunos truquillos que he ido aprendiendo a lo largo de este año que a mí por lo menos me han funcionado y que no conocía y que toda la vida he estado haciendo mal y que bueno, pues no sé si habrá sido coincidencia o no pero es verdad que además si me seguís por Instagram que si no, por cierto, os lo dejo por aquí debajo cuando fui este verano a la peluquería a cortarme las puntas os conté que la peluquera me dijo que tenía el pelo genial que hacía mucho tiempo que no veía a nadie con el pelo tan bonito, tan sano y que la verdad que me fui súper contenta porque yo siempre he sido la típica que cuando he ido a la peluquería le han echado la bronca porque tengo el pelo muy, muy seco y pues le faltaba hidratación o me decían que no lo hidrataba lo suficiente o que no estaba en el mejor estado y siempre iba con el pelo bastante castigado así que la verdad que quiero compartir con vosotras esos truquillos por si os sirven, por si estáis en la misma situación que yo y que de verdad que es cierto que bueno, pues me alegra un montón haber conseguido encontrar una rutina que vais a ver que la verdad que es un poco extensa y a lo mejor os agobia de primeras pero os juro que es muy rápida que no os ocupa mucho tiempo que es al final haceros a ella y son segundos lo que tratáis en hacerla pero que se nota muchísimo la diferencia o yo por lo menos en mi caso he notado muchísimo la diferencia y que ahora puedo decir claramente que es el momento o la época en la que mejor tengo el pelo más sano, más bonito con las puntas que apenas se me secan y eso que llevo las balallas hechas desde verano que eso seca muchísimo el pelo pues aún así lo he conseguido mantener súper hidratado en verano o sea que sí que se nota el seguir una buena rutina ser constante y utilizar buenos productos voy a empezar por lo que es todo lavado que voy a distinguir los productos que utilizo en casa y los que utilizo en el gimnasio porque yo de lunes a jueves, viernes suelo ir al gimnasio por la tarde-noche y entonces ya me ducho allí me lavo el pelo en el gimnasio y no son los mismos productos porque mira ya que gasto o sea ya que me lo lavo en dos sitios diferentes pues así aprovecho y pruebo cosas diferentes así que os voy a enseñar primero los que utilizo aquí en casa que suele ser pues el fin de semana o cuando no voy al gym y estoy utilizando este champú del Vive de la línea Dream Long que es este de naranja y rosa que es específico para cabello largo dañado o gente que se lo quiere dejar largo y así quiere pues cuidarle repararle el daño para evitar tener que cortárselo entonces pone que lleva aceite de ricino queratina vegetal y vitaminas que no sé si os sonará yo siempre he oído no lo he probado nunca pero siempre he oído que el aceite de ricino que además se vende en los bolarios va súper bien para el tema de las pestañas para que crezcan más fuertes más tupidas etcétera y bueno pues me hizo me resultó curioso que también lo llevara el champú y luego una vez o dos a la semana me hago una mascarilla que utilizo la misma la de la misma línea la Dream Long y en este caso lo que hago es que de esas dos veces una que normalmente pues intento que sea el día que voy a limpiar en casa o que voy a estar por aquí un buen rato y no voy a salir me aplico la mascarilla en seco y la mezclo con aceite de argán este me lo compré en Marrakech allí que venden en mil puestos y es 100% puro pero que al final lo podéis encontrar en cualquier elbolario o tienda de productos naturales imagino mezclo la mascarilla con el aceite de argán me lo pongo de medios a puntas y me hago un moño y me lo dejo todo el tiempo que pueda pues mientras que estoy limpiando mientras que estoy haciendo cosas del trabajo de casa lo que sea intento mínimo una hora pero todo lo que pueda y luego ya pues cuando me voy a la ducha pues nada pues me lo enjuago me lavo el pelo normal con el champú y como siempre en la ducha y este además creo que ya os lo enseñé en el vídeo de que llevo en la bolsa para el gimnasio que os lo dejo por aquí también que es natural lleva lo de vera lleva vitaminas etcétera y es para dar luminosidad al pelo y hidratarlo vale es este el de vitamin AC me encanta que lleve dosificador sabéis que soy muy fan de los productos con dosificador y la verdad que ya es el segundo bote ya lo os lo enseñé el año pasado y me encantó huele increíble deja el pelo súper súper bonito de verdad y me gusta mucho así que este es el que utilizo para el gimnasio y aquí os voy a dar el primer truco que aprendí el año pasado y que yo he hecho mal toda mi vida supongo que muchas de vosotros también y es que yo siempre cuando me he lavado el pelo lo que hago es me lavo me enjabono todo el cuero cabelludo y luego cogía el resto del pelo y me lo frotaba también o me hacía un moño vamos que he lavado todo el pelo no hace falta lavarse el resto del pelo solamente tenemos que lavar el cuero cabelludo porque realmente es lo único que se ensucia lo único en lo que se queda la grasa adherida y con lo que cae cuando nos aclaramos el pelo es suficiente para limpiar la fibra ¿por qué? porque a ver esto por una parte nos sirve porque vamos a utilizar menos champú porque no necesitamos tanto champú y segundo porque tiene un porqué al final el cabello cuando está húmedo cuando está mojado es mucho más frágil es mucho más poroso entonces por muy suave que intentemos hacer la fricción o el masaje estamos agrediendo el pelo y es mucho más propenso se queda mucho más propenso a luego partirse o dañarse entonces no es necesario lavarse el pelo de medio a punta solamente el cuero cabelludo y ya con lo que cae tenemos suficiente así que por si no lo hacíais bien o como yo que lo he hecho más siempre toda la vida y nada sé que al principio cuesta hacerlo porque inconscientemente ya vas a lavarte el resto pero bueno hay que ponerle ahí empeño y ser consciente del momento pero os puedo asegurar que una vez que os acostumbréis ya lo hacéis solo y no se os ensucie más el pelo ni nada no penséis que se os va a quedar mal el pelo porque yo lo llevo haciendo así desde entonces y tengo el pelo igual o mejor y estoy utilizando este de KeraStas de la línea Discipline o Discipline porque como es en francés y es un acondicionador que se aclara vale no es sin aclarado que es para dar brillo movimiento y anti encrespamiento así que yo como tengo el pelo tan tan grueso tan seco y a veces tan rebelde y aquí hay mucha humedad pues para evitar el encrespamiento y esto es una maldita pasada y siento hablar así de mal pero es que real que huele como un perfume o sea me recuerda a un perfume no sé identificar que perfume es pero huele a perfume increíble y de verdad yo soy fan o sea soy muy friki de tanto en mí como en otras personas de que el pelo huela bien entonces todos los productos que encuentro que huelen bien y dejan el pelo con un olor tan bueno ya me tienen ganada y si además funcionan pues mejor que mejor y este la verdad que es una pasada vais a ir viendo que yo al principio y sé que tenía siempre el concepto de que los productos de peluquería son caros de que no sé si merecían la pena para luego lo que eran pero es cierto que en Primor están bastante bien hay de todo pero que son bastante asequibles para lo que son y de verdad os aseguro que no hay color y se nota muchísimo la diferencia de utilizar un producto de peluquería o de farmacia incluso que yo tampoco los utilizaba a otros normales y se nota mucho mucho la diferencia entonces merece la pena una vez que ya salgo de la ducha lo siguiente que hago es con el pelo húmedo me aplico un serum en las puntas utilizo muchos pero este sin duda es mi favorito lo llevo utilizando desde el verano del año pasado y realmente creo que este ha sido el producto que ha cambiado el estado de mi pelo las puntas el tenerlo mucho más bonito y mucho más sano y lo recomiendo a 100% es este serum de L'Oreal Profesional como serum aceite nutritivo se puede utilizar también en seco pero bueno yo lo utilizo en húmedo porque para el seco utilizo otro que ahora os voy a enseñar y estoy encantada me flipa y es ya pues no sé el tercer el cuarto bote que utilizo y repetiré y repetiré porque es la clave del cambio en mi pelo y luego para el cuero cabelludo es la primera vez que he utilizado un serum yo nunca los había probado y la verdad que estoy encantada es este de Kerastase de la línea Resistance es el serum extensionist y es un serum para bueno ahí para la gente que busca un largo saludable en su pelo entonces lo que lleva son ceramidas vitaminas para digamos que lleguen mejor los nutrientes al folículo a la raíz del pelo y así que crezca más sano más fuerte y entiendo también que cuanto más nutrientes le llegue pues más rápido crecerá además de hecho muchas veces me habéis preguntado por Instagram que si hago algo para que me crezca tan rápido el pelo porque me ha crecido muchísimo desde el año pasado a este pero si que es verdad que yo siempre las uñas y el pelo me crecen súper rápido entonces bueno entiendo que habrá algo ahí genético pero que siempre hay cosas que podemos hacer para potenciarlo y creo que este serum es uno de ellos entonces puede ser que desde que lo estoy utilizando pues también haya influido en que me crezca más rápido también os digo que lo llevo utilizando creo que dos meses me quedan dos dedos del envase y bueno pues eso es un serum que se puede aplicar tanto en seco como en húmedo yo los días que me lavo el pelo pues después de la ducha me pongo esto en las puntas y esto en el cuero cabelludo con el pelo húmedo es en formato cuantagotas vale entonces yo lo que hago es utilizar dos pipetas porque tengo mucha cantidad de pelo entonces una pipeta para toda la zona de aquí delante y otra pipeta para la zona de debajo entonces yo me lo voy aplicando y luego masajeo para que se absorba y ya está es súper fresquito huele muy bien no engrasa nada el pelo y luego los días que no me lo lavo pues en seco también me lo aplico y la verdad que súper bien o sea creo que es un producto que merece la pena y que se nota o sea que al final bueno pues siempre cuanto más hagamos pues mejor va a estar el pelo también estoy utilizando desde hace un mes o dos meses este producto que no sé dónde lo venden porque me lo regalaron en una revista hace unos meses y es un spray de queratina de laboratorios Valker entonces es queratina pura yo lo que hago es pulverizarlo por todo el pelo y lo que pasa es que siempre lo utilizo solamente cuando tengo el pelo húmedo porque se activa con el calor entonces solamente cuando me voy a secar el pelo con el secador después es cuando me lo pongo antes porque realmente es cuando va a hacer efecto si no pues para qué entonces nada eso yo lo pulverizo por todo el pelo y luego me lo seco a ver notar tampoco he entrado gran cosa ya os digo que llevaré pues esto utilizado tres dedos o así y tampoco os puedo decir o sea lo tengo bien pero no sé si solamente es por esto si no es por esto porque bueno pues es la primera vez que utilizo un producto así pero como me lo regalaban en la revista pues lo estoy utilizando y oye pues pues ya está por si os interesa y os parece interesante y luego ya siempre antes de secarme el pelo utilizo espuma tanto en verano como en invierno yo tengo el pelo ondulado sobre todo la parte de detrás se me ondula de manera natural todo esto es mi onda natural del pelo y la parte de delante es verdad que se me queda más lisa pero si luego lo seco con el difusor y tal consigo que se me quede medio ondulado entonces odio los acabados de espuma tipo efecto mojado o que se queda el pelo duro o tieso no me gustan nada así que ya las espumas que utilizo no os penséis que se quedase el pelo porque se queda así como lo tengo como me lo veis siempre son espumas que son muy flexibles que dejan el pelo suave hidratado y que no lo da pelmazán para nada entonces voy a decir cuáles son mis dos espumas favoritas que siempre le compro o esta de Garnier de Fructis de hidrarizos la de toda vida yo creo que todo el mundo la conocemos la verde y morada y luego también esta que es más nueva de hace unos meses que es de Georgie que es la de la línea Sublime Cream es espuma pero en textura más cremosa por tanto es más hidratante en el pelo y es fijación 5 no lleva alcohol así que no nos va a resecar el pelo y la verdad que es una pasada es anti-increspamiento también y deja el pelo muy muy bonito y yo lo que hago es pues es una vez que he puesto los serums y todo el rollo y luego lo voy aplicando por todo el pelo haciendo así para un poco activar la onda del cabello natural que tengamos cada una pero en verano lo dejo secar al aire y en invierno sí que como normalmente me suelo lavar el pelo por la noche pues me lo tengo que secar con el secador porque no puedo acostarme con el pelo mojado entonces eso lo que hago es secarlo con el secador y siempre lo hago con el difusor y con la cabeza hacia abajo porque así lo que hago es conseguir seguir activando la onda del pelo con el difusor y hacia abajo le aporto más volumen en la raíz y después siempre aplico otro serum para las puntas y voy cambiando y ahora mismo estoy utilizando este desde hace un par de meses y de verdad me lo recomiendo a la chica de Primor y gracias porque estoy flipando me dijo este sí, súper bien mucho mejor que el que yo me iba a llevar y de verdad que doy fe es de Svarskov también es de la línea de peluquería de la gama Peptide Repair y huele increíble o sea de verdad huele espectacular y lo mismo pongo muy poquita cantidad y me lo pongo de medios a puntas para ya acabar de sellar la punta después de secarlo y me voy a dormir como habéis podido escuchar en ningún momento he hablado de cepillarme ni peinarme el pelo ¿por qué? porque yo no me lo peino o sea y eso es así eso no sé si es un truco para o sea que os puede servir a todas porque a mí no se me enreda apenas el pelo o sea de verdad yo no me peino nunca pero nunca es nunca o sea no me meto el peine jamás por el pelo y como podéis ver no tengo nudos o sea puedo pasar perfectamente los dedos y no tengo ningún nudo y además así me gusta más porque respeto más la onda natural del cabello y se me queda mejor me gusta más como me queda entonces eso depende del pelo que tengáis yo tengo amigas que tienen el pelo súper fino y es imposible que no se peinen porque si no ahí no pueden hacer nada con su pelo porque se les enreda con muchísima facilidad entonces en ese caso pues sí que tendréis que peinarlo por tanto segundo truco para el pelo si tenéis que cepillaros o peinaros el pelo para desenredarlo o para o porque os gusta siempre es recomendable hacerlo con el pelo seco y antes de la ducha así que antes de que vayáis a ducharos os cepilláis bien el pelo os desenredáis y ya os lo laváis ponéis todo lo que queráis y después de la ducha no deberíais de volver a tener que desenredaros el pelo ni cepillaroslo porque si no estáis dañándolo el pelo está más frágil y lo podéis partir lo podéis romper y dañarlo entonces si luego por lo que sea aún así necesitáis cepillarlo esperaros a que se seque o a que os lo sequéis con el secador para poder cepillarlo y luego de vez en cuando como producto esporádico porque ya os digo soy muy friki y este producto lo he enseñado en mil vídeos de favoritos de rutina capilar en mil sitios es el serum de mercadona de reparación total de puntas este que es amarillo y blanco que vale 4 euros y bueno pues lo llevo utilizando años además lleva filtro ultravioleta también que esto me gusta mucho para proteger la punta del sol este lo que hago es utilizarlo como producto de acabado es decir pues no solamente el día que me lavo el pelo que es cuando hago más rutina más completa sino que del día a día voy a salir o me noto el pelo a lo mejor más seco más castigado un poco más encrespado entonces cojo me pongo un poquito me lo pongo de medios a puntas y es como que no sé ¿no? como que controlo más el pelo se queda la punta más sedosa y yo sé que lo estoy hidratando y me quedo más tranquila porque tengo el pelo como os he dicho por quinta o sexta vez muy seco entonces yo cuanto más le ponga mejor ahora gente que tengáis el pelo más fino o con tendencia a pelmazarse o con tendencia a grasa que no podáis a lo mejor utilizar tantos productos de acabado o en textura aceite cosas así porque notéis que se os engrasa más el pelo o que se os apelmaza y le da más peso al pelo y queréis todo lo contrario entonces yo os hablo de eso de mi tipo de pelo lo que le va a ver a mi tipo de pelo y al final puede ser que muchas cosas a vosotros por vuestro tipo de pelo no os funcionen pero bueno todo es en base a mi experiencia lo que a mi me ha funcionado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya servido y os haya resultado útil dejadme en los comentarios si ya utilizáis alguno de estos productos si utilizáis algún otro producto que seáis fan y os encante y así lo compartimos entre todas y podamos probarlo también para ver si nos funciona bien que nada que os mando muchísimos besos que gracias de verdad de corazón por estar ahí siempre que no puedo estar más agradecida soy feliz de teneros aquí de teneros en Instagram de hablar con vosotras y que nada que os deseo que tengáis muy muy buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!